Ir contigo era ir en pasarela y tu ego era tu primer escuela Como un pavo real tus plumas extendidas y yo atrás como una sombra en tu vida La belleza es tu arma en esta guerra de mi amor que se le fue sin que lo vieras Porque solo te mirabas al espejo se acabó todo el amor desde que se cansó Pero la belleza acaba y a ti se te acabará Este corazón que tengo es tan grande y es de acero y nadie lo vencerá Porque la belleza acaba y a ti se te acabará Solo quedará tu alma que nunca ha valido nada Cuando llegue ese momento, que pena me darás Y esto es Humberto Solorio, el charro de Providencia Me decías que le echara muchas ganas para estar a tu nivel y así me amas Para no desentonar en tu universo, para ser con tu belleza el kit perfecto No importaban mis te amos ni mis besos y en mis ojos admirabas tu reflejo Y hoy te quedas sola con tu vanidad Tan perfecta pero no sabes amar Pero la belleza acaba y a ti se te acabará Este corazón que tengo es tan grande y es de acero y nadie lo vencerá Porque la belleza acaba y a ti se te acabará Solo quedará tu alma que nunca ha valido nada Cuando llegue ese momento, que pena me darás No importaban mis te amos ni 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 mis te am